Entendí Entendí que el ave cuando crece deja el nido Y abre sus alas y se aventura a volar Entendí que en el dolor conoces al amigo Pero no entendí si eras feliz porque te vas Y ahora soy Con tu perfume torturándome la brisa Viendo tu foto que recuerda tu sonrisa Con el sabor de tus cabellos aquí en mi lado Con el rubor de tus mejillas en mis manos Y ahora soy Con esta espina lacerándome en el pecho Con esta angustia de ignorar porque lo has hecho Con el dolor que me dejaron tus palabras Con el vacío porque ya no queda nada Otra vez llorar Otra vez llorar Música Entendí que el tiempo pasa y nunca más regresa Y solo recuerdos en tu alma quedarán Entendí que aquel que te lastima un día me pesa Pero no entendí porque tuviste que marchar Y ahora soy Con tu perfume torturándome la brisa Viendo tu foto que recuerda tu sonrisa Con el sabor de tu cabello aquí en mi lado Con el rubor de tus mejillas en mis manos Y ahora soy Con esta espina lacerándome en el pecho Con esta angustia de ignorar porque lo has hecho Con el dolor que me dejaron tus palabras Con el vacío porque ya no queda nada Porque ya, otra vez llorar Oh 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 Uh Oh Otra vez llorar Otra vez llorar Otra vez llorar